Rambiutita os señora es clan tienda del clan y vamos a comprar cositas ahí tenemos el hdr sniper intimidating fish o como se pronuncia continuamos vamos con la ropita de ronin el trajecito ropita ahí tenemos ahí tenemos y no nos podemos comprar este por lo menos alcanza así que por ahora queda ahí después nos comprometemos todo el resto